¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pilar del bautismo, cantaron los mis señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día los dio. ¡Levantate, Jimenita! ¡Mira que ya amaneció! ¡Gimena! I don't know where I'm sweating. ¡Woohoo! ¡Go, Jimena! Serious.